Debajo de brazo voy con mi guitarra Recién engordaba a echar un cantar A ver si consigo que vuele conmigo Una palomita de aquí del lugar Ya van muchas noches que le hablo de amores Y como sin nada no quiere entender Y aunque yo le canto mis versos mejores La ingrata no quiere darme su querer Su querer y su amor Eso pido nada más Dulce bien mi ilusión Ya no me hagas más penar Me tira de Lucas cuando yo la miro Y si le suspiro se me echa a reír Me da mis picones con unos rojones Pa' darme la chapa y hacerme sufrir Si le echo perico me suelta un pellizco Me dice abusivo y luego se va Me amada a las trece me duele hasta el pico Por más que le busco no quiere volar Por más que le busco no quiere volar Su querer y su amor Eso pido nada más Dulce bien mi ilusión Ya no me hagas más penar Su querer y su amor Eso pido nada más Dulce bien mi ilusión Ya no me hagas más penar Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.